cómo les va hoy les vamos a enseñar cómo ajustar el reloj del tablero de una fiat estrada es muy fácil con el motor en marcha o en contacto como quieran tenerlo vamos a ver que del lado derecho vamos a encontrar una flecha hacia arriba mode y otra flecha hacia abajo vamos a ir apretando la flecha que tiene hacia arriba y vamos a notar que va cambiando de funciones hasta que llegamos al de la hora vamos a apretar la tecla mode cuando apretamos mode vamos a ver que empieza a titilar lo que sería la parte de las horas vamos ajustando la con la flecha hacia arriba para modificar el horario hasta llegar a la hora deseada luego apretamos de nuevo la tecla mode para ajustar los minutos en este caso lo vamos a poner en 15 40 horas una vez que lo ajustamos volvemos a apretar mode y queda listo sacamos el contacto o sacamos de marcha y fíjense que queda en hora bueno amigos espero que les haya servido el vídeo de cómo modificar o ajustar la hora en el tablero de una fía de estrada les mando un fuerte abrazo y no olviden de suscribirse a mi canal